Hoy por hoy Andalucía, Diego Suárez. ¿Qué tal están? Muy buenos días, noticias de Andalucía en la cadena Ser Gobierno, Junta y Ayuntamiento de Córdoba van a dar esta mañana un paso fundamental para la instalación de la base logística del ejército. Un proyecto que va a suponer un espaldarazo para la economía de la provincia cordobesa con la generación de 1.700 empleos. Enseguida le damos los detalles ante otras noticias de Andalucía en Titulares. La Junta activa la retirada de un lote de queso fresco contaminado por listeria. El producto de la empresa Los Vázquez tiene fecha de caducidad de 7 de octubre y ha sido distribuido en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. La policía localiza el móvil de la madre del menor desaparecido en Morón, en la provincia de Sevilla. El teléfono estaba en un contenedor de residuos en una calle cercana a la casa del padre. La policía sigue investigando el paradero del niño de 15 años. Un estudio revela vida en Doñana, en la época neandertal. Este estudio realizado por el CSIC asegura que hace más de 120.000 años los neandertales se alimentaban de aves que cazaban en el entorno del Parque Nacional. Señor, ya tiene su asiento. Para el despegue va en ventanilla. Y durante el vuelo, pasillo para que estire las piernas. Que bien sienta cuando te dan el doble. En Citroën Service este mes te damos un 2x1 en neumáticos Goodyear y Michelin, para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros. Condiciones y puntos adheridos en Citroën.es. Red de servicios oficiales Citroën de Andalucía. ¿Sabías que Fenie Energía cuenta con la mayor red de expertos en eficiencia de nuestro país? Las nuevas tarifas te ofrecen la oportunidad de reducir tu factura siendo eficiente. Por eso todos los clientes de Fenie Energía cuentan con su propio agente energético. Confía en los expertos. Confía en Fenie Energía. Entra en fenieenergía.es y encuentra a tu agente más cercano. Hoy por hoy Andalucía. Previsión importante. Esta mañana en Córdoba, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, van a firmar la cesión de los suelos para la instalación de la base logística del ejército que prevé generar esos 1.700 empleos. Adelante, Radio Córdoba, María Eugenia Vilchez. Sí, con este paso se resuelve la cesión de suelos, se despeja el futuro para esta base que va a centralizar toda la logística del ejército de tierra y el mantenimiento de los sistemas de armas terrestres del Ministerio de Defensa. La ministra, el presidente de la Junta y el alcalde van a rubricar hoy el protocolo urbanístico y el convenio de la base que supone una inversión de 350 millones de euros. El alcalde, José María Bellido. En el mes de enero no teníamos nada y en el mes de septiembre vamos a tener firmado ya el protocolo y el convenio urbanístico. Ojalá todos los proyectos en Córdoba llevaran el ritmo que está llevando este, que en siete u ocho meses hemos pasado de ni conocer un proyecto a tenerlo ya sentado. El suelo ya está liberado. Lo previsto es que las obras comiencen en 2022, que a mediados del 23 empiece el traslado progresivo de material y que la base esté operativa en 2026. El proyecto es un gran éxito para Córdoba y supuso, recordemos, una gran decepción para Jaén, que creía tener la decisión favorable cuando finalmente fue Córdoba la ciudad elegida. Decisión que Jaén ha recurrido en la audiencia nacional y que todavía está a la espera de respuesta. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, van a visitar hoy la zona afectada por el incendio de Sierra Berbeja, mientras avanza la investigación. Sermálaga, Anater Vázquez. Y continúan los recuentos de los daños provocados por el incendio. De momento, General Guacil y Jubrique, dos de los ocho pueblos afectados, van a solicitar la declaración de zona catastrófica. La investigación continúa abierta y los primeros indicios apuntan a que su origen fue intencionado. El presidente andaluz, Moreno Bonilla, insiste precisamente en esa línea. Tenemos que ir a por esto, a por los autores, ¿no? Es verdad que este incendio no se ha producido de manera fortuita. No lo ha producido la naturaleza, sino lo ha producido personas inteligentes, con formación, además, en este campo, para hacer el mayor daño posible. Y ese daño posible ha sido el asesinato, por así decirlo, la pérdida de una vida de un servidor público, como ha sido la de Carlos, ¿no? Y vamos allá por él. Unos 70 afectivos continúan trabajando en la liquidación y remate del fuego controlado desde hace tres días. Todos los partidos políticos han tenido un recuerdo en el Parlamento para el bombero fallecido, sesión de control al gobierno andaluz, en la que se ha constatado que la prórroga de los presupuestos andaluces es hoy una posibilidad real, por la negativa de Vox a apoyarlo. Su portavoz, Manuel Gavirá, escenificaba el desencuentro a cuenta de los chiringuitos que, a su juicio, sigue habiendo hoy en la Junta. Como ustedes no empiecen a desmantelar las estructuras creadas por los socialistas de inmediato, ya verán ustedes cómo más pronto que tarde los andaluces dicen que los chiringuitos ya no son de los socialistas, sino son de los populares y de los ciudadanos. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha reconocido que ahora mismo la situación es más complicada que nunca para aprobar los presupuestos del próximo año. Vuelve la semana del ahorro a Lidl. Desde el 18 de septiembre y en formato ahorro, un kilo de langostinos cocidos por 6,68. Ahorras dos euros y medio. Y medio kilo de nueces por 3,99. Ahorras un 35%. Lidl marca la diferencia. Tenemos el de espuma, el de látex, el de mueble... En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyVox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. 7 y 56 minutos de la mañana. La incidencia COVID en Andalucía ha vuelto a bajar. Está ya en 83 casos y la Junta avanza que en una semana se llegará al 90% de vacunados con la pauta completa. La Federación Andaluza de Mayores celebra esa tercera dosis aprobada ya para las residencias, aunque lamenta que no se haya hecho antes. Martín Durán es su presidente. Nos alegramos muchísimo de que por fin se haya aprobado la tercera dosis para los residentes de residencia. Lo que pasa es que, bueno, pensamos que se podían haber evitado algunas muertes de haberlo hecho antes. Ahora queda todavía el conseguir que se obligue a vacunarse a todos los que trabajan en una residencia y que las personas que visiten una residencia de mayores lleven puesta la dosis completa de vacunación. Estamos a las puertas del primer fin de semana, con mayor flexibilidad ya en horarios y aforos, situación que contrasta con nuevas protestas por el colapso en la atención primaria y las urgencias. Una veintena de alcaldes, 300 vecinos en Huelva exigen restituir las urgencias en sus municipios. Gustavo Cuellar, alcalde de Moguer, Macarena Robles, teniente de alcalde en Almonte. Que la sanidad pública no se toca, que hablan los centros de una vez y, por supuesto, lo más importante, que volvamos al nivel de calidad de nuestra sanidad pública, deteriorada y manoseada por la actual Mundo de Andalucía. ¿Qué nos están ocultando? Necesitamos que nos den respuesta y que le demos respuesta a los ciudadanos para poder cubrir nuestras necesidades. Esta tarde se va a inaugurar en Córdoba la séptima edición del Congreso de la Sabiduría y el conocimiento que organiza Radio Córdoba. Un encuentro en el que se van a abordar cuestiones de máxima actualidad, como por ejemplo la situación en Afganistán. Cuéntanos, María Eugenia. Juan Luis Arzuaga y Juan José Millas inauguran esta tarde el Congreso reflexionando sobre el sentido de la vida. Un encuentro en el que habla tiempo para reflexionar mañana con expertos internacionales de la encrucijada de Afganistán, como decías, o de la necesidad de proteger los derechos humanos en los conflictos religiosos y políticos. Habla tiempo para hablar de futuro y de educación y para escuchar a ponentes como Nayates, el Jatmi, María Pagés o José Antonio Marina. También para aprobar la gastronomía cordobesa. Y en Cádiz continúa abierto el debate por el retraso en las fechas del carnaval. Retraso al mes de junio cuando otros carnavales, por ejemplo, como el de Málaga, se van a mantener en febrero. Adelante Radio Cádiz, Pedro Espinosa. Sí, el ayuntamiento tomó la decisión de aplazar su carnaval a finales de abril, cuando comenzará el concurso del falla, hasta junio cuando se celebraría la final y la fiesta de la calle. Desde entonces han crecido las críticas de muchos sectores. Los propios carnavaleros defienden la esencia de febrero. También hay reproches de los hosteleros que creen que esta decisión perjudica sus reservas de invierno. La comunidad educativa, que recuerda que en junio habrá exámenes finales o los cofrades, al coincidir el domingo de piñata con el corpus. Ni el saber que ciudades como Málaga o Santa Cruz de Tenerife mantienen su carnaval en febrero, ha hecho variar la opinión del alcalde de Cádiz que ayer ratificó que el cambio de fecha es inamovible. De los despejados, nubes de evolución en el interior, sobre todo las sierras béticas, ascenso de las temperaturas, el viento sopla flojo variable tendiendo a poniente y arreciendo en el litoral atlántico. A esta hora 23 grados en Almería, 21 se registran en Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla, 19 en Jaén y Córdoba la más baja, 16 grados en la provincia de Granada. Moto Curvas Todo sobre ruedas Es muy simple asegurarse con el Betia Simple, claro, el Betia Pues así vamos a llegar a las 8 de la mañana, recuerden a las 10 y a las 11 actualizamos toda la información, que pasen un buen fin de semana en compañía de la SER, su radio en Andalucía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!